El ex de Celia se empezó a suicidar El día en que la conoció Recorre los bares, se tira a la tentación Regala su alma al diablo A veces piensa en ella y lee cartas de hace tiempo No entiende que esa historia ya tuvo su momento Alguna vez pensé en llamarla Pero es demasiado tarde Muy, muy tarde Muy, muy tarde Muy, muy tarde Muy, muy tarde Al ex de Celia lo vienen a visitar zombies Muchos fantasmas lo acechan por las noches El ex de Celia conduce muy deprisa Pero clava su vista en el retrovisor A veces piensa en ella y lee cartas de hace tiempo No entiende que esa historia ya tuvo su momento Alguna vez pensé en llamarla Pero es demasiado tarde Muy, muy tarde Muy, muy tarde Muy, muy tarde Muy, muy tarde El ex de Celia se empezó a suicidar El día en que...